Dicen que al nacer algo estuvo mal Que ante todos tú no vas a ser normal Dicen que es un problema neuronal Y te definen antes de poder hablar Pero no saben todo lo que veo en ti Ellos no saben que te aprendo más de lo que tú a mí No me creerías todo lo que tienes tú En medio de la oscuridad está tu luz No hacen falta las palabras, sé muy bien Que tú me hablas cuando tus ojos me ven Tal vez la vida para ti será distinta Pero para mí ya es Mejor desde que tú estás en la mía Te han puesto etiquetas pero da igual Aunque cumplas cuarenta mil serás Dicen que tal vez tú no serás capaz Para algunas cosas pero no es verdad Porque no han visto el amor que hay en ti Y que el autismo es la flor la más bonita del jardín No me creerías todo lo que tienes tú En medio de la oscuridad En medio de la oscuridad está tu luz No hacen falta las palabras, sé muy bien Que tú me hablas cuando tus ojos me ven Tal vez la vida para ti será distinta Pero para mí ya es Mejor desde que tú estás en la mía Pero para mí ya es Mejor desde que tú estás en la mía Mejor desde que tú estás en la mía Hoy te da un sanador Luego teуса más del árberries Tecilario